Nosotros vamos a agendar cada mes, cada mes y vamos a estar con Plataforma México y en vinculación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, vamos a estar viendo cuáles son las colonias de mayor índice electivo, para nosotros hacer estrategias para bajar esos delitos, que son los que nos están haciendo una alerta en cuanto al semáforo electivo. De acuerdo a la estadística que están presentando, ¿cuáles son los puntos débiles? ¿Dónde aparece en rojo el semáforo? Fíjate que ahorita tenemos, en la presentación que nos están haciendo, se ve muy bien, algunos están en amarillo, en casa de robo habitación, ahorita sí mantenemos un poquito de amarillo a rojo, pero es todo lo que con el comité operativo vamos a trabajar en conjunto con la comunidad para bajar esos índices delictivos, porque en este mismo semáforo nos explican los días, donde hay robo a casa habitación, las horas, a qué hora se presenta según los llamados que se han depurado, entonces sobre eso nosotros vamos a trabajar, para bajar un poquito lo que es el índice delictivo en cuanto a robo a casa habitación, y en cuanto a violencia intrafamiliar, seguimos un poquito más arriba de lo que marcan las estadísticas, pero es parte que también tenemos que trabajar con las dependencias, por eso es que está aquí el Instituto de la Mujer, está la Juventud, etc., para así hacer estrategias conjuntas para bajar los índices delictivos. Gracias.